¡Suscríbete al canal! 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 Comari, si le huele bien agro el culo Dejo aquí toda la estela, comari El primero que va a empezar son las mujeres Porque tus padres están celosos Y tienen lo que Dios te quiera 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 Mira, yo pienso que aquí están malas parejas Tú deberías estar acá sentada Pero no te juzgo